¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Adiós a todos. Gracias. No, lo hiciste increíble. Ahora estoy muy decepcionada y sabía que ella no iba a venir, lo sabía. Estaba casi segura de que no iba a traer a los niños, pero a pesar de eso, aún así tenía la esperanza. Ahora... estamos... decepcionados. Es como siempre ha sido, Lori. Usted sabe, no le importa lo que pase en el mundo. Incluso no le importa la aplicación de la ley. Ahí fue cuando su arrogancia hacia el juez y el sistema judicial realmente apareció. ¿Puedes vivir en Hawái y ser desafiante? Yo solo quiero algunas respuestas. Kay nos estuvo llamando a mí y a Nicole y nos decía como, no sé qué está haciendo Lori, pero ¿dónde están los niños? ¿Por qué no aparecen? ¿Entienden? Le dije, Kay, ella va a... a cortarte. Y Kay no supo más dónde estaba JJ. Esperábamos que sucediera un milagro. Y no hubo ninguno ese día. Y ahí fue cuando... comencé a tener pesadillas y a despertar gritando en la noche. Sin tener a quién recurrir, Larry y Kay comienzan a buscar en la vida anterior de Lori en Rexburg. Fuimos al complejo de apartamentos de Lori donde vivió JJ solo para estar donde él había estado. Me pregunto si esos son los vecinos con los que jugaba JJ. Les preguntamos. ¿Quieres preguntar? Sí. Llamamos a la puerta de los vecinos de al lado y... sus hijos eran los compañeros de juegos de JJ y... jugaba con ellos a menudo. Hola. Hola. Mira, sé que no nos conoces. Sí, son los abuelos de JJ. Soy el abuelo de JJ. Y ella es la abuela de JJ. Entiendo que tú... dejaste que tus hijos jugaran con él. Y... quiero que lo entiendas. Él es mi corazón. JJ es mi corazón. Y antes de que Lori se fuera, ¿cómo estaba JJ? Yo solo quiero saber. Yo... ¿Se veía mal o...? Mal o fuera de control. No, JJ parecía muy feliz. Yo... ¡Pum, pum! Era muy enérgico, corriendo todo el tiempo. Sí, sí. Era hiperactivo. Es uno de los niños más creativos que he conocido. Recuerdo que tenía una mochila y la convirtió en un jetpack. Hacía esas cosas. Y ellos amaban a JJ. Él era un buen chico. Aquí es donde montó su scooter, porque le encanta andar en él. ¿Tenía un scooter aquí? Sí, todo tipo de juguetes. Y él montaba y saltaba por todas partes. Ese es mi chico. Y no vi nada extraño. Le mencioné al detective que hubo una niñera que vino y se quedó con JJ una vez. Me preguntó dónde estaba Diley y por qué no lo estaba cuidando ella. Kay y Larry preguntan a los vecinos de Lori, Leah y Seth Bernard, sobre la última vez que vieron a la familia de Lori. Se enteran de que fue la noche del 26 de noviembre. Cuando Lori estuvo aquí y se fue ese día, ¿pudiste hablar con ella o preguntarle qué estaba pasando? Parecía que ella se estaba mudando. La verdad es que no hablamos. Los vecinos recuerdan a Lori y a su hermano Alex cargando la camioneta de Alex. Les dijeron que se iban de viaje y él se ofreció a ayudarlos a cargar y ellos dijeron que no, gracias. Nosotros podemos. Y eso fue todo. Es decir, fue así de rápido. Sí, era tarde. Simplemente se llevaron ropa. Cargó la camioneta y desapareció. Y según los vecinos, no vieron a JJ con Lori y Alex cuando se fueron. Y no está aquí. Gracias, gracias cariño. Gracias. Cuídense. Por favor, Dios, ayuda. Que mi bebé esté bien. Ayuda, por favor. Kay no pudo más. Ella empezó a llorar. Estaba conmocionada. Simplemente se apoderó de mí el horror. La tristeza fue muy triste. Porque probablemente fue una de las últimas personas que lo vio con vida. Y ahí estoy hablando con ella. Y no sabemos dónde está JJ. JJ, eso me afectó bastante. Tenía que ir a ver cómo vivían. Cuando entré en el apartamento de Lori, tuve la sensación más triste que jamás haya sentido. Imaginé que JJ estaba sentado allí. Y me quedé allí y yo no pude encontrar nada de ellos. Seguí diciendo, ya sabes por qué, señor. ¿Por qué permitiste que esto sucediera? Yo estaba muy enojado. El 5 de marzo del 2020, alrededor de seis meses después de que ambos niños desaparecieron, los investigadores acceden a la cuenta de correo de Lori y descubren una nueva pista. El FBI publica una foto de JJ y Tiley en el Parque Nacional Yellowstone. Nos enteramos de que fueron allí con su tío Alex y, por supuesto, Lori. El 8 de septiembre, la familia viajó dos horas al norte del parque. Cuando vimos las fotos de Yellowstone de ellos, realmente nos conmovió el corazón. Y, ya saben, demostraban el amor de Tiley por JJ y lo mismo de él por ella. La foto también representa un hito sombrío. Esa foto es significativa porque fue el último avistamiento conocido de Tiley el 8 de septiembre. Las cámaras de seguridad capturan a la familia entrando al parque, pero no hay cámaras en la puerta de salida del parque. Y nadie ha sabido de ella. Dije, Tiley es una chica de 16 o 17 años, es una adolescente. Ella no está sin su teléfono. Es decir, todas las cosas en las que empiezas a pensar, nada tiene sentido. Amaba a sus amigos, amaba a su teléfono celular, amaba a JJ. No hay forma de que Tiley se esconda en ningún lugar. Pero se ve a JJ Vallow después del viaje a Yellowstone. JJ juega con el hijo de un vecino muchas veces en septiembre. Según una declaración jurada de la policía, Lori inscribe a JJ en la escuela Rexburg y contrata a una niñera para que lo cuide. Pero el 24 de septiembre, Lori parece cambiar de opinión. Lori sacó a JJ de la escuela. Ella le dijo a la escuela que iba a comenzar a educarlo en casa. Contrató a una niñera para que lo cuidara durante el día. Luego Lori le envió un mensaje de texto y dijo, ya no necesitaré tus servicios, JJ se mudará con su abuela. ¡Lo hice! ¡Sí, lo hice! Yo realmente pensé que había dos formas de ver esto. Primero, está pasando algo extraño religiosamente con ella, con lo que sea que esté creyendo. Y la segunda cosa era, ¿cómo allí podría haber algo mal con Lori? Así que, ambas cosas se me habían pasado por la cabeza. No sabía exactamente qué era, o si era una combinación de ambas. Fue algo muy aterrador en ese momento. Todo empezó a ponerse cada vez más serio. Habla, Lori. Dori, mi nombre es Larry Woodcock. Mientras los investigadores continúan su búsqueda, Kay y Larry buscan sus propias vías. Larry tiene preguntas para el ex administrador de la propiedad de Lori. Te llamo por uno de los inquilinos que tenías en tu apartamento, Lori Ballow. Mi pregunta es, ¿cuándo sacaron todo de ese apartamento? Estaba, había ropa de niño, ropa de niño de siete años allí. Había un saco de basura con ropa. O algunos sacos de basura con ropa. A JJ le encantaban las mochilas. Había maletas, como si hubiera... ¿Esas eran las maletas de los niños? Ajá, había como una maleta de Star Wars. Eso es suyo, amaba los juguetes. Ajá. ¿Sabes si se quedó un scooter allí? Había algo fuera de la puerta principal, pero no lo tomamos. Las cosas que sacaste del apartamento, ¿a dónde las llevaste? La mayor parte fue al basurero o a Industrias Tesserit. De una forma u otra estábamos en el punto. Queríamos la verdad. Esa fue la parte más difícil de esto. Mi presión arterial está rugiendo en este momento. Larry pensó, bueno, vayamos a esta tienda de segunda mano que hay en la ciudad y veamos, tal vez podamos encontrar su scooter. Sentí que si había esperanza, no encontraríamos ese scooter. Quizás se había llevado su scooter con él. Si hubiese encontrado a ese scooter en la tienda de segunda mano, creo que me habría hecho creer que J.J. ya no estaba vivo. Nada. Fue un día decepcionante. Danos alguna información, danos algo positivo de una u otra forma. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? Es todo lo que queríamos saber. Reportando en Rexburg, soy Nate Eaton. Lori Ballow Daybell vino aquí por primera vez solo... Mira eso. Lori abandonó una bodega en Rexburg llena de artículos para niños. Dios mío, déjame verlo. Lori Ballow Daybell llegó por primera vez a Self Storage Plus en Rexburg para alquilar una unidad de almacenamiento. Esta es la unidad de la que puso sus artículos. Es un 10 por 10. Durante las próximas semanas, después del 1 de octubre, la visitó varias veces. Las imágenes de vigilancia de la compañía muestran que Lori, o un hombre asociado con ella, visitó su unidad el 1 de octubre, el día en que firmó el contrato y acordó pagar 53 dólares al mes. Lori regresó el 2 y 3 de octubre con un hombre que parece ser su hermano, Alex Cox. Su camioneta es vista por la cámara varias veces durante el mes. Kay y yo estábamos viendo las noticias de última hora. Este video de Lori entrando en esa sala de almacenamiento y, ya sabes, eso fue extremadamente difícil. Durante una visita, los dos ingresan al edificio. El hombre mira de un lado a otro mientras Lori abre la puerta de la unidad. Luego quita una bolsa pesada con algo colgando en el extremo. Dios mío, ¿era la pierna de un niño o el brazo de un niño? Luego, también mostró a uno de ellos sacando algo de esa unidad y poniéndolo en un vehículo. Lo pone en el automóvil y luego, entre el 6 y el 26 de octubre, un hombre visita la unidad de almacenamiento solo cinco veces. Las cámaras lo muestran dejando una variedad de artículos, incluidos estuches de armas. Y luego, el 28 de octubre, se ve a dos hombres con bolsas grandes y pesadas. 27 de noviembre, los oficiales entregan una orden de registro. En su interior encuentran bicicletas, un scooter, ropa de invierno, un álbum de fotos con fotos de los niños, equipo deportivo, una mochila con las iniciales y mantas de JJ, una con fotos de JJ y la otra con fotos de Tylee. ¿Había algo de la ropa de Tylee? ¿La bicicleta de JJ estaba allí? ¿Todas estas cosas que tienes y usas, por qué estarían en una unidad de almacenamiento? ¿Por qué tu madre haría eso? ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué? Aquí están en Hawái, sin las pertenencias de los niños y sin los niños. Y luego colocan a propósito los artículos de los niños en esta unidad de almacenamiento y luego se van. Los detectives fotografiaron todo y en enero, Self Storage Plus notificó a la policía. Reportando en Rexburg. Soy Nate Deaton, East Idaho News punto com. No lo creo. Está bien. Kay y yo estábamos sentados allí, revisando literalmente, cuadro por cuadro, mirando, tratando de identificar las cosas de JJ. Y había un scooter. Un minuto, y parecen ocho segundos. Ellos muestran a alguien sacando una bolsa pesada. Y ahora la estoy mirando, y es, lo juro, parece un brazo. No puede ser. Ay, no, por favor. No puede ser. Eso, me está haciendo sentir mal del estómago en este momento. Pero, espera. No lo sabemos. Démosle un minuto. Cuando vi eso con lo que parecía que podría haber sido una parte del cuerpo sobresaliendo y era pesado, yo simplemente sentí que nuestros corazones se apretaron. Mi reacción fue, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de allí? ¿Cómo llevaba el bolso desde abajo? Él estaba, él estaba así. No, no, él tiene el control, él lo está haciendo así, eso es lo que ve. Estábamos impactados. Es decir, estábamos enojados. Estábamos enojados. Cuanto más lo miramos, el lado lógico de mí finalmente entró en acción. Y le dije a Kay, no creo que sea un brazo. Los investigadores confirmaron más tarde que el elemento de las imágenes era parte de un asiento de seguridad y no un brazo. Pero la realidad más amplia todavía se cierne. Las pertenencias de JJ y Tylee en esta unidad de almacenamiento, sus juguetes, sus mantas, lo que sea, descubrimos todo esto y aún no sabemos dónde están los niños. Una semana después, los ansiosos abuelos finalmente reciben una buena noticia. Otra historia que estamos siguiendo esta mañana, la madre de Idaho de dos niños que han estado desaparecidos desde septiembre, fue arrestada el jueves en Hawái. Casi un mes después de que Lori desafió su comparecencia, ordenada por la corte, para presentar a JJ y Tylee en Rexburg, Idaho. La policía de Hawái arresta a la madre de 46 años. Recibimos información de los tribunales de jurisdicción del condado de Madison, a través del departamento de policía de Rexburg, de que se emitió una orden de 5 millones de dólares para el arresto de Lori Ballow. Regreso a la sala de redacción y escucho desde el pasillo, Kim, Lori ha sido arrestada, y pensé que estaban bromeando. Lori Ballow fue detenida sin ningún incidente por los detectives del departamento de policía de Hawái. Luego de la detención fue transportada directamente a este recinto. Simplemente no podía creerlo y me dijeron, sube a la televisión. Y corrí a nuestro estudio. Esto era algo que mucha gente estaba esperando. Y ese fue un gran momento. Tal vez se estaba haciendo algo. Empezarían a trabajar con las fuerzas del orden. Y explique lo que les pasó a JJ y Tylee. ¿Y dónde han estado estos casi seis meses? Creo que la cárcel cambiará la perspectiva de Lori. Creo que la cárcel la sacará de cualquier cosa en la que se encuentre. Porque la Lori que está en la cárcel no es la Lori con la que crecí. No es la Lori que conocí hace tres años. Esta es una persona completamente diferente. Entonces Lori está en esta cárcel en Hawái. No está contenta con su vínculo. Y en lugar de ser extraditada de inmediato, trató de luchar contra este vínculo, lo que no salió muy bien. Lori niega los cargos. Y el juez de Hawái le otorga una fianza de cinco millones de dólares. Señora Daybell, ¿podría ponerse de pie? Regresará voluntariamente con un agente al estado de Idaho. El tribunal está instruyendo a los fiscales y solicitando que envíen a sus agentes lo antes posible. Sí, su señoría. Para recoger a la señora Daybell. Sí. Mientras Lori espera su viaje de regreso a Idaho, su nuevo esposo, Chad Daybell, sigue siendo un hombre libre. Quizás ella comience a cooperar. Ahora tal vez Chad comience a hablar. No lo sé. Está bien. Ahora tenemos más esperanza aquí. Veamos a dónde nos lleva todo esto. Entre al auto. Ballow fue vista escoltada con esposas en el aeropuerto de Hawái a Idaho para enfrentar cargos que incluyen deserción infantil. Ahora su madre enfrenta cargos, incluido el delito de deserción de menores y desacato, después de desobedecer una orden judicial para presentarlos físicamente. Es el día que Kay y Larry Woodcock llevaban mucho tiempo esperando. ¿Qué hora es ahora? ¿Las 13 en punto? ¿Cierto? Probablemente haya un vuelo directo a Salt Lake y luego de Salt Lake a Idaho Falls. Creo. Intentaremos estar allí en el aeropuerto, ¿correcto? No lo creo. Quiero ir. Si no quieres ir, yo iré. ¿De verdad crees que podrás ver algo? No sé. Solo quiero ver cómo se ve con ropa anaranjada nueva. Y el anaranjado es... ¿Cómo es eso de la televisión? Orange is the new black. Orange is the new black. Entonces, esperemos que... que sea un buen color para ella. Madre de dos niños de Idaho desaparecidos durante meses, ahora bajo custodia y enfrentando varios cargos. El arresto de Lori Ballow en Hawái se produce casi seis meses después de que sus hijos, JJ de siete años y Tylee de diecisiete... Nuestro mundo cambió y luego se hizo público. Desaparecidos desde septiembre. Bizarro ni siquiera comienza a describir esta historia, ¿no crees? Estás en lo correcto. Es extraño. Hay giros y vueltas. Suena complicado. Lo es. Y se espera que Ballow esté en la corte. La policía ahora está pidiendo la ayuda de cualquier persona que tenga información. Así que escuche, puede saber algo. A este punto, todos en Rexburg sabían de este caso y querían ver a Lori siendo escoltada dentro de la cárcel. Entonces, el día que se suponía que debía llegar, empezamos a recibir avisos. O ahora está en un avión. O está en este avión y empezamos a intentar localizarla. Otra pregunta en la mente de todos. ¿Dónde está Chad Dable? ¿Dónde están los niños, Chad? ¿Te vas de Hawái finalmente? ¿Dónde están los niños? Comenzamos a escuchar indicios de que estaba en Idaho. ¿Cuánto tiempo más vas a estar aquí? ¿No sabes? Llamé a la puerta de su casa. Nadie respondió. Mientras esperábamos a que las autoridades trajeran a Lori a Rexburg, condujimos hasta la casa de Chad para ver en primer lugar su casa y para ver si estaba allí. Quería entender a Chad. Había tanta energía nerviosa entre todos nosotros. Esta ansiedad, este nerviosismo, esta duda que teníamos. No puede ser. Era otra cosa. Bien, vamos a su casa. Propiedad privada. Sí. Aquí es donde vive Chad. Realmente no estaba segura de cómo era la relación entre Chad y Lori en ese momento. Pero lo sabré. A medida que esto se desarrolle, entenderé mucho más. Chad Dable, de 52 años, nació en una familia mormona en Provo, Utah. Para Chad y sus dos hermanos menores, la fe jugó un papel importante en sus vidas. Chad se crió en una familia devota de los santos de los últimos días e iban a la iglesia siempre. Chad era uno de los líderes de la congregación. Allí Chad estaba muy bien catalogado. Se había ganado mucho respeto y la gente lo amaba. Hablaba muy suavemente. Era muy amable. Es durante el primer año de Chad, en la Universidad Brigham Young, en 1989, que conoce a Tammy Douglas. La pareja se casa el verano siguiente. Chad me dijo, realmente sé que Tammy era mi alma gemela. La pareja se instala en Ogden, Utah, y los Dable comienzan a formar una familia juntos. Era la típica mamá. Ella se hizo cargo de sus cinco hijos. Queda impresionada. Tammy trabajaba en una escuela local. Trabajaba en la sala de informática, pero también era bibliotecaria. Mientras tanto, Chad fue autor de varios libros. Los primeros trabajos publicados de Chad se centraron en temas tradicionales mormones. Él no se saldría de los rieles de lo que era la doctrina mormona. Como yo lo veía, él era muy firme, muy recto. Después de varios años, el enfoque de Chad comienza a cambiar. Y su escritura se aleja cada vez más de las enseñanzas mormonas. Habla de una de sus experiencias cercanas a la muerte. Y debido a esa experiencia, afirma que ha podido ver a otros al otro lado del velo y recibir mensajes de ellos, que es como esencialmente vive su vida. Dice que ha visto a Jesucristo y se le ha dicho que haga ciertas cosas en la tierra. En la cultura mormona no hablábamos de experiencias espirituales. Eso es una especie de tabú. Así que no te levantas en la iglesia y hablas de tu sueño o visión. Eso es algo que no haces. Las creencias de Chad parecían girar hacia algo más extraño. Chad estaba en la preparación, en las cosas del último día, y escribió un par de libros al respecto. Pero Chad creía en visiones y sueños. Se estaba preparando para este llamado día del juicio final. Y ahí es donde los libros y la realidad de lo que está pasando se amoldan juntos. Durante varios años, Chad autoedita 20 libros bajo su bandera de Spring Creek Book Company, que dirige con su esposa Tammy. Chad tenía increíbles dones espirituales. Creo que era asombroso que pudiera escribir esos libros como si fueran un regalo. Chad tenía seguidores y yo diría que la mayoría de sus libros fueron escritos para mujeres de mediana edad. Pero él, él no vendió muchos libros. Las ventas de libros de Chad le dan un ingreso anual de 2.000 dólares. Para ganar más dinero, trabaja a tiempo parcial como sacristán de cementerio y sepulturero. En 2015, Chad afirma haber recibido nuevas profecías. Chad tuvo dos visiones que le decían que se mudara a Rexburg, Idaho. Por eso él y su esposa Tammy decidieron finalmente mudarse allí y comenzar su vida juntos. ¿Por qué Rexburg? Porque una de las personas que publicó afirmó que era un lugar de refugio. Hay lugares seguros donde en tiempos difíciles sería considerado un lugar sagrado. Durante los próximos cuatro años, la familia David vive feliz en este enclave mormón. Entonces Tammy recibe el susto de su vida. Tammy publica el incidente en Internet. Algo realmente extraño acaba de suceder y quiero que sepan para que tengan cuidado. Llegué a casa y me estacioné en el camino de entrada. Mientras sacaba cosas del asiento trasero, un tipo que llevaba un pasamontañas de repente estaba parado en la parte trasera de mi auto. Con una pistola de Paintball me disparó muchas veces. Aunque no creo que estuviera cargada. Grité por Chad y salió corriendo por la parte trasera de mi casa. La policía de Rexburg investiga el incidente, pero no encuentra al tirador. Luego, diez días después, llega la tragedia. Tammy David no se despierta. Chad llama a emergencias. Dice mi esposa falleció. Los paramédicos y la policía llegan a la casa de David. Tammy no estaba enferma. Y yo estaba muy conmovida. Ella era tan joven y vibrante. Y nunca esperé que eso sucediera. Ella falleció mientras dormía. La enterraron en su ciudad natal de Springville, Utah. En mi perspectiva, como Chad asumió la pérdida, pensé que sería este viudo afligido. Por lo que yo sé, él dijo que eran almas gemelas. Pero pocas semanas después de la repentina muerte de su esposa, Chad David y Lori Ballow se casan en la isla de Kauai. Pensé que era un rumor, porque no podía ser que Chad se volviera a casar dos semanas después de perder a su alma gemela. No lo podía creer. Una vez que descubrimos que Lori y Chad están en Hawái, JJ y Tylee están desaparecidos. Todo eso se vuelve extremadamente sospechoso. Yo estaba en shock. Esa era una bandera roja. Lori y Chad estaban en la playa para casarse y seguir adelante. Solo pensé, ¿qué está pasando? ¿Cómo pueden hacer esto? Los niños faltan. No está bien. A principios de marzo, Kay y Larry ten a Lori en persona por primera vez en casi un año. Esa mañana, mientras estábamos en la habitación del hotel, decir que Kay y yo estábamos tensos es un eufemismo. Porque por primera vez, ella estaría frente a nosotros y estaría esposada. Ahora que Lori está bajo custodia policial, Kay y Larry contrataron a un abogado para ganar la tutela de los niños, cuando los encuentren. Hola. Kyle. Hola, Larry. ¿Quién tiene la custodia en este momento de JJ? Hay una orden que dice que los niños tienen que entrar a un hogar. Una vez que encuentren a los niños, deben ir a un hogar. Kay y yo estábamos hablando de eso. ¿El abogado no tendrá que exigir ver a los niños él mismo? Tienen que abordar de inmediato el problema de dónde están los niños, no continuar, esperar como lo estamos haciendo ahora, esperando audiencias y ese tipo de cosas. Lo único que dirán será, esta información es privilegiada. Estaba muy triste esa mañana cuando me desperté. Fue antes del amanecer y dije una oración. ¿Qué zapatos? No lo sé. Kay realmente controla sus emociones mucho mejor que yo. Cuando Kay se enoja, lo sostiene y eventualmente saldrá. No siento nada. No, lo que sea, lo que sea, lo que sea, eso es lo que pienso. No, lo que sea, 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 lo que sea. Son las 3.50 cuando llega la noticia de que Laurie Ballow Dable ha aterrizado en Rexburg, escoltada a través de la pista por agentes federales. Dable ahora está en proceso de ser pichada dentro de la cárcel del condado de Madison. Lleva allí más de una hora y como pudiera... Recibo una llamada de mi compañero de trabajo y dice, ella está en este vehículo. Se dirige hacia ti. Y estoy parada afuera de la cárcel del condado de Madison, en Rexburg, esperando a que llegue este vehículo. Hay reporteros de todas partes tratando de obtener una foto de ella entrando en la cárcel. Y en ese momento estaba muy claro cuán grande se había vuelto este caso. Recuerdo esa mañana porque era solo la anticipación de todo. Fue extremadamente estresante. Solo por estar en su presencia. Era agotador. Este es un momento que ustedes han estado esperando durante mucho tiempo. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Es difícil de decir, honestamente. Emociones mezcladas. Queremos que Lori se haga responsable de sus fechorías. Pero preferiríamos tener aquí a JJ. Quiero escuchar esas palabras. Mamá y papá los amo a todos. Eso es lo que queremos. Una de las cosas que nos ayudó a quitarnos algo del estrés de estar allí fue... Bueno... ¿Cómo están? ¿Todo bien? Tanta gente del pueblo. Todos se acercaron a nosotros. Tantos deseos de felicidad. Espero y rezo para que todo salga bien. Yo también. La mejor de las suertes para ustedes. Bueno, y gracias por sus oraciones. Realmente fue un día asombroso. Pero Rexburg nunca ve a Lori. Debido a la naturaleza de alto perfil del caso, las autoridades crean un señuelo para proteger a Lori y escoltarla en secreto a la cárcel. Estaba abrumada por el dolor, la tristeza. Ya había tanta gente alrededor y no me gusta llorar frente a ellos. Así que caminé hacia la esquina y... Es abrumador. Realmente lo es. Tengo que hacérmela fuerte. Lori aún no ha hablado públicamente. Pero eso está a punto de cambiar. Al día siguiente, ella aparecerá frente a un juez y un mundo ansioso por respuestas. Nuestra esperanza era que ella viniera ante la corte y dijera que los niños están en un búnker en algún lugar. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿De él? Es una... Es el séptimo bebé. Estamos aquí solo porque queremos respuestas para Tylee y J.J. Todos queremos respuestas, seguro. Aproximadamente seis meses después de la desaparición de J.J. y Tylee, su madre, Lori Ballow Dable, finalmente comparecerá ante el tribunal. Aunque la aparición de Lori hoy es solo para fijar su fianza. Larry y Kay esperan que los procedimientos arrojen algo de luz sobre dónde están los niños. Esta sala de la corte estaba llena, esperando este momento para finalmente ver a Lori Ballow en persona. Cientos de personas esperaban afuera tratando de entrar. Y fíjense, esta es una ciudad muy pequeña, por lo que es una sala de audiencias muy pequeña. Solo podían acomodar a un número limitado de personas, además de miembros de la prensa, y por supuesto dejar espacio para Kay y Larry. Recuerdo mientras esperábamos a Lori, yo estaba teniendo un momento donde yo... Todo lo que quería saber era dónde estaban los niños. Decir que Kay y yo estábamos tensos es una especie de eufemismo, porque por primera vez ella iba a estar frente a nosotros. Estoy sentada en esta sala del tribunal y está en silencio. Se podía oír caer un alfiler. Y luego, de repente, vemos a Chad Dable entrar. Y está usando un traje. Y escucho esta reacción colectiva. Estaba sentado detrás de Chad, y los rayos salían de mi cabeza. Chad no ha sido acusado de ningún delito relacionado con la desaparición de los niños. No así su esposa, Lori. Y luego ves a Lori entrar, y lleva un mono a rayas. Ella tiene pintalabios rosa brillante, y evidentemente tiene un chaleco antibalas debajo de la ropa de prisión. Y eso te dirá dónde estamos en el caso, porque obviamente todos los detectives y guardias de la prisión sabían que la gente no estaba contenta con Lori. Caminó justo enfrente de nosotros. Tenía ese comportamiento engreído y arrogante, mucho maquillaje. Es el estado de Idaho contra Lori Norin Ballow, también conocida como Lori Norin Dable. La acusada presenta cinco cargos diferentes. El primer cargo es la deserción. Lori enfrenta una fianza de cinco millones de dólares. Estaba siendo acusada de dos cargos de deserción de un niño. Y el fiscal argumentó por qué no dice dónde están los niños, si ellos están a salvo, simplemente por qué no lo dice. Y ese fue su argumento sobre por qué su fianza debería ser tan alta como era, ya que no había dado ninguna respuesta. Este no es un tribunal de opinión pública, es un tribunal de justicia. La fianza debe fijarse en una cantidad que asegure la comparecencia de Lori en la corte y sea proporcional a los cargos. Una fianza de cinco millones es el equivalente funcional de mantener a Lori sin fianza. Tiene la intención de defenderse de estas acusaciones y demostrar que es inocente. Si la intención del alto vínculo, como se estableció originalmente en este caso, era asegurar que Lori fuera transportada de regreso a Idaho, ella está de regreso y, como dije, está ansiosa por defenderse de estos cargos. Independientemente de si ha sido juzgada y condenada en el tribunal de la opinión pública, señoría, Lori es inocente. Lori cumplirá absolutamente con cualquier condición de liberación previa al juicio, cualquier tipo de monitoreo que requiera el tribunal, pero simplemente no hay base para una fianza tan alta. Los niños siguen desaparecidos. Ella se ha negado completa y absolutamente a ayudar en cualquier intento de encontrar a los niños, incluso antes de que se presentaran cargos. Señora Deibel, la cuenta 3 es un delito menor según la ley de Idaho. Es el cargo de resistir... Siempre tuve la esperanza de que ella simplemente mirara y dijera, está bien, aquí está el niño. Eso es todo lo que habría necesitado, pero no sucedió. Y siguió girando y mirando a Chad. Pensé en ese momento, ese día. Solo espera, niña. Con base en los cargos, el juez reduce la fianza de Lori de 5 millones a 1 millón de dólares. Mucha gente se sintió decepcionada, pero sí sabíamos que la única persona que la sacaría de la cárcel era Chad, pero él no tenía ese dinero. Kay y yo sabíamos que ella no iría a ninguna parte. Creo que en ese momento, Lori empezó a comprender en su propia mente retorcida que Chad no era su salvador. Con eso estaremos en receso. Todos se levantan. Lori regresa a la cárcel para esperar el juicio, mientras los investigadores construyen su caso. Kay y Larry no están más cerca de obtener respuestas sobre J.J. y Tylee. La perspectiva de Kay y Larry sobre Lori ha cambiado absolutamente a lo largo de todo esto. Inicialmente conocían a Lori como esta gran madre. Ves estas fotos familiares de Lori con J.J. y Tylee, y se ven como una familia feliz y normal. Y en ese momento, nadie creía que algo malo pudiera haberles pasado a estos niños. Y nadie creía que un encuentro casual dos años antes pudiera conducir a esto. Lori estaba enamorada de la idea de que se acercaba el fin del mundo y que Cristo regresaría a la Tierra, y que todo esto iba a suceder. Pienso que ella creía que Chad era el elegido para construir su pequeño reino. Nadie podría haber visto venir esto. Nadie podría haberlo visto venir. Shoulders toma el reino. Porque hay estos tiempos que buscará la persona diferente. Nadie podría hubiese sido alguien finalmente a la Tierra. D danach, más bien ser remunido para que se des płache, Incluso se desculeta y mucha gente favoreció ese entonces los datos os seguidores. Gracias.